Hola, muy buenas tardes, bienvenidos, esto es Pariwelleando con vos. Sí, señores, este es su consultorio. El consultorio de Telemedellín, donde de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde nos reunimos para conversar, para charlar, para aprender. Este es el espacio para conectarnos con ustedes por medio de la línea telefónica 268-6033. Hoy tenemos una tarde lluviosa, por lo menos aquí en Villa Carlota, donde estamos transmitiendo desde nuestra sede el Canal Parque Telemedellín. Andrés Felipe, feliz semana, Pariwelleando con vos. Pariwelleando con vos, Natalia, y Pariwelleando con vos. Sí, señores, feliz semana, qué rico iniciar precisamente todos estos días con información. En Pariwelleando con vos, esa información, o más bien ese conocimiento que necesitamos todos los ciudadanos de Medellín sobre diferentes temas. Esos temas que cada día van rotando, temas de salud, donde incluimos salud mental, otros días de temas jurídicos o trámites que se realizan en nuestra ciudad y también temas simplemente de ciudad, que es lo que está aconteciendo alrededor de nosotros, de los habitantes de Medellín. Y a ustedes les recordamos que su participación es muy importante y nos pone más felices todavía cuando nos llaman, cuando están atentos, cuando toman nota. Tengan ahí de una vez papel y lápiz para que cuando nos marquen y sepan el tema que ya les vamos a presentar, pues entonces puedan apuntar todas esas recomendaciones que nos dan los especialistas de Pariwelleando con vos. 2, 68, 60, 33, 2, 68, 60, 33, para que Pariwelleemos de salud. Hoy vamos a hablar de la tuberculosis. Natalia, muchas veces pensamos que la tuberculosis es una enfermedad que no está muy presente en nuestro territorio. De pronto no conocemos esos reportes, esos registros que se están dando o cuál es la incidencia, es decir, cuántas personas la pueden tener, que aproximadamente anualmente se están dando entre 24 y 26 casos, entre 100 mil habitantes. Entonces uno dice, ¿eso es mucho o eso es poquito? ¿Será que de pronto los medios de comunicación no lo mencionan? ¿Por qué es que no hablamos de la tuberculosis? Cuando lo hablan es que se está presentando epidemias. No, señores, no se trata de eso. Simplemente es que hay que hacer precisamente un sondeo periódicamente para no dejar avanzar estas enfermedades en nuestro territorio. Y estamos hablando de una enfermedad pulmonar contagiosa. Y precisamente por eso es que queremos que ustedes tomen nota sobre cuándo debemos acudir al médico para que nos diagnostiquen si es posible que nosotros tengamos esta enfermedad, la tuberculosis. No es solamente pulmonar, también puede ser en otras partes del cuerpo y por eso debemos estar alertas. Y como dice usted, no alertas para asustarnos, sino para ver si tenemos que ir a un centro de salud. Y también es importante aquí ver la estrategia que tiene la Secretaría de Salud alto a la tuberculosis. Entonces nos vamos a informar, vamos a aprender, vamos a tener el caso de un paciente que nos va a explicar cómo ha sido todo este proceso, cómo han sido las medicinas, los efectos secundarios y también una labor muy hermosa de la comunidad. Ahorita me decían que era pro comunitario, pero yo decía no, eso es un buen vecino, un buen amigo. Entonces vamos a hablar de todo esto en Pariveleando con Voz y alisten pues los teléfonos y recuerden la línea telefónica 268-6033. Vamos entonces primero que todo a presentar a Rubi Elena Londoño. Ella es un par comunitario y vamos a entender entonces qué es un par comunitario. Rubi, como muchas otras personas en nuestra ciudad, está haciendo una hermosa labor. Rubi, muy buenas tardes. Pariveleando con Voz. Buenas tardes, Natalia. Bueno, y vamos a invitar también al médico Fernando Montes. Él es epidemiólogo de la Secretaría de Salud de Medellín. Es médico cirujano de la Universidad de Antioquia, especialista en epidemiología del SES y magíster en ciencias clínicas de la Universidad de Antioquia. Médico, muy buenas tardes. Pariveleando con Voz. Por ahí me dijeron que reincidente aquí en el programa. Andrés, muchas gracias por invitarme a este programa. Sí, ya son varias veces las que hemos estado presentes para hablar de muchos temas de salud. Natalia, buenas tardes también. Fernando, muy buenas tardes. Oígame, Andrés, reincidente y muy buen pariveleador. Entonces, aquí vamos a parivelear bien rico sobre la tuberculosis otra vez. Un tema que pareciera que no existiera, pero que realmente vamos a saber hoy y a conocer las cifras reales de lo que pasa con esta enfermedad. Bueno, doctor Montes, aquí usted ya que ha estado en el programa sabe que todos los televidentes van cambiando y precisamente vamos ganando audiencia y esos nuevos televidentes también merecen que les expliquemos así desmenuzadito. Vamos a iniciar con la explicación de qué es la tuberculosis, cómo definimos esa enfermedad, todo lo que les pueda contar de detalles para que nosotros empecemos a reconocerla, cómo hace presencia en nuestro territorio. Claro, Andrés, lo primero es que es una enfermedad infecciosa, es producida por una bacteria y aquí es importante, de tantas enfermedades infecciosas que tenemos, nosotros sabemos que las bacterianas son las que afortunadamente responden a los antibióticos, no las virales que las virales no responden. Entonces, ya tenemos una ventaja, vamos a hablar de tuberculosis y hablar de tuberculosis que es una enfermedad totalmente curable. Entonces, aquí tenemos la primera característica, es una enfermedad pulmonar, aunque puede haber en otras partes, pero principalmente pulmonar producida por una bacteria y que va a producir unos síntomas. Generalmente, cuando el pulmón es afectado, lo primero que responde el organismo es con la tos, el primer síntoma de un paciente con tuberculosis pulmonar es la tos. Entonces, adicionalmente, como es una enfermedad infecciosa, va a haber fiebre, va a haber malestar general, va a haber pérdida de peso, va a haber una cosa que se llama sudoración nocturna. Los pacientes por la noche sudan mucho, pero nosotros no podemos quedarnos con que tenemos que tener todos los síntomas para pensar en la enfermedad. Si nosotros tenemos tos y esa tos dura más de 15 días, ya debemos pensar en tuberculosis. Entonces, clásicamente, tos, espectoración, pérdida de peso y fiebre, pero no nos quedemos con todos los síntomas porque no todos los pacientes lo presentan. Hay pacientes que solamente tienen fiebre, otros que solamente tienen tos. Entonces, importantísimo en el programa es que las personas entiendan que tos por más de 15 días hay que descartar tuberculosis. Bueno, nos vamos a quedar ahí un poquito en la enfermedad porque quiero empezar a introducir a Roby, pero no podemos hablar con Roby sin entender cuál es la estrategia, qué fue lo que ustedes plantearon o qué fue lo que ustedes vieron en la ciudad que dijeron necesitamos pares comunitarios. Bueno, lo que tenemos que tener claro también es que esta enfermedad, el medicamento, el tratamiento para la enfermedad, es un tratamiento que lo tiene el gobierno, que no se compra en las farmacias, pero que no se le entrega al paciente para la casa, sino que es un tratamiento que se entrega todos los días en el centro de salud, pero los centros de salud no están tan cercanos a las residencias de los pacientes. Entonces, muchos pacientes tienen dificultades para poder ir todos los días por un medicamento. ¿Y por qué se entregan todos los días, sino cada mes o cada tres meses? Desafortunadamente, creo que todos los que nos están viendo han tenido infecciones, han tenido tratamientos, y empiezan el tratamiento, pero siempre le quedan por ahí cuatro o cinco pastillas y no terminan el tratamiento completo. En tuberculosis, si yo no termino el tratamiento, las bacterias que no se mueren pueden generar resistencia a los medicamentos. Entonces, ya aliviarlos va a ser mucho más difícil. Entonces, nosotros tenemos que tener la certeza de que el medicamento se toma completo por el tiempo que es. Como es una enfermedad que desafortunadamente el tratamiento no es corto, sino que es un poquito largo, porque son seis meses, entonces nosotros tenemos que estar como atentos a que la persona se tome los medicamentos. Entonces, siempre estamos vigilándola. Cuando no tienen probabilidad de ir al centro de salud, buscamos un par comunitario, una persona en la comunidad que se nos comprometa en esa responsabilidad de salud pública, de que va a vigilar que sí se tomen los medicamentos. Entonces, nosotros hablamos con el paciente, hablamos con el par y concertamos con ellos para que ellos se lo tomen. Bueno, 268-6033, 268-6033, para que pregunten, no sean tímidos. Aquí es la oportunidad para que sepamos mucho más sobre la tuberculosis. Bueno, Rubi, aquí ya nos dejaron una responsabilidad bien grande, porque aunque nos han esbozado un poquito sobre la labor que usted realiza, pues qué bueno también saber para que los televidentes, cuando de pronto están cercanos a esta situación, conozcan el perfil de un par comunitario. Por ejemplo, en el caso suyo, ¿usted cómo llegó a participar dentro de este proceso, dentro de esta estrategia precisamente para apoyar a los pacientes con tuberculosis? ¿Cuál le ha sido su formación? ¿Hasta qué punto llega su corresponsabilidad con los pacientes? Bueno, denos detalles, mejor dicho, aquí, cuéntenos con pelos y señales, ¿qué es lo que usted hace todos los días? Bueno, a mí primero que todo, es primera vez que lo hago, ¿cierto? Fue la psicóloga a mi casa, primero habló con Ivette Zulima, y fue a mi casa, me dijo que ya le había hablado de mí, de pronto me vio como una persona comprometida, seria. Pero un paréntesis, pero es que como todavía no hemos presentado a Ivette Zulima, ¿usted estaba en su casa, es amiga de Ivette o es una persona cercana? ¿Quién la seleccionó? ¿De dónde sale su nombre para que la visite? Yo soy prima del esposo de Ivette, soy prima. Entonces, es una persona cercana al paciente, y de ahí le hacen la propuesta para que sea el par comunitario, esa es primera. Entonces, enseguida vamos a conocer quién es Ivette, explíquenos ya con relación a esta persona. ¿Quién es Ivette? Su labor, sí, su labor. Bueno, mi labor es llevarle los medicamentos a Ivette Zulima día por medio, lunes, miércoles y viernes. Es paciente de tuberculosis. Ajá, así es. Entonces, la enfermera Joana Telles va los miércoles de la Secretaría de Salud, me entrega la droga y ya yo se la suministro durante la semana, y vuelve el otro miércoles y me lleva a la otra tanda para seguir el proceso normal. Bueno, y cuando le explicaron a usted todo lo que tenía que hacer, ¿cuál fue la justificación que le dieron? ¿Por qué no podía hacer directamente que se le entregue la Secretaría de Salud a Ivette, sino que sea usted como esa intermediaria? ¿Cómo es que a ustedes les hacen ese trabajo precisamente motivacional y de sensibilización del papel que puede jugar un par comunitario para la recuperación de estos pacientes? Aquí hay que hacer con muchos detallitos para que anime a otras personas. Bueno, me dijeron porque de pronto ellos se deprimen, ¿cierto? Y no hay como esa seguridad de que la persona diga, no, es que esta enfermedad es horrible y no me quiero tomar los medicamentos, no quiero seguir. Entonces, por eso se busca como este acompañamiento. Es como parte entonces de la estrategia que ustedes como secretaría tienen. Aproximadamente son 2 mil casos en Medellín, y a 21 personas le están suministrando por medio de pares comunitarios la medicina, no solamente porque no alcanzan a ir entonces a la EPS o al centro de salud, sino porque, como usted dice, se deprimen, están con náuseas, están vomitando. Entonces, ¿quién se puede levantar a ir por el medicamento? Eso es lo que quieren hacer. Y entonces aprovechemos para que le diga a tantas personas que de pronto están enfermas y que no están yendo por los medicamentos. Sí, lo primero es que no todos tienen par comunitario, porque uno tiene que tener responsabilidad frente a la enfermedad. Entonces, las personas deben ir por el medicamento a su EPS o al centro de salud, pero hay condiciones propias de pacientes, generalmente la distancia. Personas que viven muy lejos de la EPS, recuerde que uno con la EPS que tiene le asigna una EPS lo más cerquita, pero las EPS no están tan cerquita de la comunidad. Entonces, esa es una condición. El hecho de la imposibilidad de que todos los días un paciente pague pasaje dos veces y los tiempos. Entonces, ese sería el primer requisito, que pague ya al tener, pagar dos pasajes o esa distancia. ¿Ustedes cómo sacan ese requisito? Y que el paciente quiera también, porque muchos pacientes asumen que van todos los días y pagan los dos pasajes. ¿Tienen con qué? Pero hay gente que no tiene. Si el paciente tiene, por ejemplo, una condición física que le impide caminar porque está en un post quirúrgico, que además tiene tuberculosis, entonces no puede ir todos los días por el medicamento, entonces también le ponemos un par. Entonces, el llamado es a que toda persona con diagnóstico reciba el tratamiento completo todo el tiempo que se requiera y que si tiene dificultades para poder cumplir el tratamiento, pues nos lo haga saber para nosotros tratar de ubicar un par comunitario que se comprometa a hacer entrega de ese medicamento. Entonces, hay condiciones para que el paciente realmente acceda a esa estrategia para poder facilitarle ese tratamiento. Bueno, damas y caballeros, tenemos la primera llamada de la tarde, 268-6033, 268-6033. Nos llaman desde Nuevo Horizonte, María del Carmen y Guita. Muy buenas tardes, y por ahí voy leando con vos. Muy buenas tardes. ¿Cómo le ha ido usted? ¿Cómo está? Bien, gracias. Ah, bueno. Cuéntenos, ¿sabe sobre la enfermedad? ¿Tiene alguna curiosidad o hay algún caso cercano a Oscar en esta oportunidad? Bueno, es hacer una preguntita. Sí, señora, por supuesto. Sí, señora, yo tengo 52 años, yo soy una paciente que tiene poco, yo le quería preguntar al médico, porque yo presiento síntomas, he bajado de peso, subo mucho en las noches y constantemente mantengo mucha tos. A mí me han hecho muchas veces exámenes para ver si tengo tuberculosis. Entonces, yo lo que quiero saber es si yo de pronto, a mí los primeros exámenes no me sale tuberculosis. Yo ahorita escuché que él decía que no necesariamente tenía que presentar todos los síntomas. Sí, señora. Entonces, lo que quiero preguntar es si yo puedo adquirir esa enfermedad muy fácil o con los síntomas que yo digo que tengo, la puedo estar presentando. Sí, señora, por supuesto, muchas gracias por paribolear con nosotros. Entonces, le vamos a hacer una propuesta para que le puedan responder muy bien ahorita. Le vamos a extender también la pregunta al doctor. Entonces, como dice doña María del Carmen, ella tiene una enfermedad respiratoria. Vamos a extenderla un poquito a las enfermedades respiratorias. Quienes tienen otro tipo de enfermedades respiratorias, como en el caso de María del Carmen, por ejemplo, en el EPOC, de pronto es más factible que puedan adquirir tuberculosis. Pero entonces, esto nos lo vamos a responder todavía. Y hacemos la propuesta que María del Carmen y todos los televidentes se queden ahí un minutico, porque nos vamos a ir a unos mensajes institucionales y ya seguimos aquí en Pariboleando con vos. Y continuamos Pariboleando con vos y estamos hablando de la tuberculosis, síntomas, diagnósticos, fases. Los invitamos a llamarnos al 268-6033. Estamos Pariboleando con Fernando Montes, médico epidemiólogo de la Secretaría de Salud de Medellín y Rubi Elena Londoño, quien hace parte de la estrategia alto a la tuberculosis par comunitario, que trabaja entonces en nuestra ciudad y acompaña a una paciente que tendremos más adelante en nuestro programa. Estábamos hablando con María del Carmen Higuita desde Nuevo Horizonte y ella nos preguntaba, ella tiene EPOC y entonces cómo podría tener de pronto ella también tuberculosis, ella está con sudoración por la noche y lo vamos entonces a generalizar un poco, EPOC y otras enfermedades respiratorias. ¿Qué pasa cuando las personas tienen una enfermedad respiratoria o EPOC y de pronto están teniendo síntomas que usted nos acaba de decir de la tuberculosis? Cómo no, lo que pasa es que las enfermedades respiratorias, hay unas enfermedades respiratorias agudas, por ejemplo la gripa es una enfermedad respiratoria aguda, una neumonía es una enfermedad respiratoria aguda, la faringoamigdalitis es una enfermedad respiratoria aguda, ¿cierto? Y pueden producir tos, pero hay enfermedades como el EPOC, como el asma, el enfisema, la bronquitis crónica, que produce tos, pero es una enfermedad crónica. Entonces, por eso decimos, la tos como síntoma puede ser importante, pero no cuando apenas te lleva tres o cuatro o cinco días o ocho días, porque entonces tendríamos que hacer el examen de tuberculosis a todo el mundo, porque las gripas, las infecciones respiratorias son la principal causa de consulta en los hospitales y en las consultas externas. Entonces decimos, si tiene más de quince días de tos, piensa en tuberculosis, y entonces ahí cae el EPOC. La doña María del Carmen, como tiene EPOC, tose y tose muy frecuente, porque el EPOC es un problema de las vías respiratorias que no están abiertas, entonces uno trata de expulsar el aire, entonces ella va a tener tos crónica, y lo que le decimos a los médicos que manejan a los pacientes con EPOC, con asma o con enfisema, es que por favor le hagan exámenes regulares, o sea que cada seis meses o máximo cada año le hagan exámenes de tuberculosis para descartarla. Entonces lo primero es que a ella ya le hicieron el examen, salió negativo, de pronto una radiografía también puede a uno ayudarle algo, pero ya caería a uno tranquilo, porque ya ella tiene la explicación de la tos por el EPOC, pero además ya le descarte tuberculosis. Entonces en pacientes con estas enfermedades, lo que hay que hacer es el examen para uno estar tranquilo, de que no solamente la enfermedad que tiene crónica es la que está produciendo el síntoma, sino que ya la tuberculosis se descarta. Entonces en ella es básicamente poder tener una vaciloscopia cada seis meses o cada año. Bueno, 268, 60, 33, 268, 60, 33, recuerden el tema de hoy, es la tuberculosis. Rubí Elena, y también para que quitemos un poquito como de todos esos mitos que hay alrededor de la tuberculosis, pues una persona como usted que además de ser familiar, es una persona que está apoyando a otra persona enferma, ¿cuál ha sido esa preparación precisamente desde el campo médico y digamos también desde todo ese trabajo que debe haber detrás de los especialistas para que a ustedes la puedan ayudar en esa sensibilización? Donde usted le diga, no, es que por estar en contacto no siempre necesariamente está en riesgo cuando usted es quien le suministra el medicamento, quien está pendiente del paciente, cuando es el par comunitario en este caso de Ivette, Zulima Mercado, la paciente que vamos a conocer en unos minutos en Pariguelando con vos. Pues la verdad no, no me dieron así como algo, recomendaciones, no así, solamente la psicóloga habló conmigo, le preguntan a uno si uno también lógicamente es una persona saludable, ¿cierto? No van a poner una persona pues, solamente me preguntó eso y que si estaba dispuesta a colaborarle, le dije que sí. Pero Rubí, la primera fase sobre todo que puede ser contagioso, ¿usted no tendría que usar una máscara o de pronto taparse cuando la paciente está enferma? En esas recomendaciones como para que no se contagie usted también, ¿qué debía hacer? No, en este momento no, no, en este momento no, por lo que ella ya está en la segunda fase, se supone pues que está mucho mejor y donde yo esté de pronto con gripa, tengo entendido, ¿cierto? Ahí sí, usar tapabocas. Ahí sí tienes que cuidarte. Lo que sí hago es que cuando le voy a dar el medicamento, lavarme muy bien las manos, limpiarme bien las uñas con el mismo jabón, ¿cierto? Algo muy estricto porque yo soy la que le voy a llevar ese medicamento. Doctor. Sí, hay una cosa importante es que nosotros, entendiendo la forma de transmisión de la enfermedad, los pares comunitarios generalmente los ponemos en contacto con el paciente 15 días o más después de haber iniciado el tratamiento. O sea, ya para nosotros después de 15 días que inicie el tratamiento y que el paciente vaya mejorando clínicamente, ya el paciente disminuye todo el riesgo de transmisión. Entonces, en el caso de ella, ella era una par comunitaria que iba a atendernos a un paciente que ya tenía una primera fase, ya no tenía problemas de transmisión, pero adicionalmente tenía una tuberculosis que era extrapulmonar. O sea, no era la del pulmón, sino una tuberculosis ganglionar que realmente no es contagiosa. Entonces, en ese sentido, con ella no tuvimos esas dificultades, pero lo que queremos hacer siempre con los pares es que ellos tengan como un entrenamiento en el conocimiento de la enfermedad, en cómo protegerse y adicionalmente una cosa que se llama el ser. O sea, yo porque quiero ayudar al otro. Esa parte de conocer las dificultades que un paciente tiene cuando está enferma, con estas cosas de la discriminación y el estigma, para nosotros es muy importante que el par comunitario esté consciente de que ella lo que va a hacer es hacer como una labor de facilitadora, una labor de quitar el dolor, de disminuir el sufrimiento. Entonces, nosotros hacemos generalmente unos talleres con los pares comunitarios, sino que con algunos, como con Juliet, teníamos ese tema, la parte de la paciente que ya tenía una primera fase y que adicionalmente no era transmisora de la enfermedad. Le recordamos la línea telefónica 268-6033. No sean tímidos, pregunten. Aquí estamos precisamente para informarnos, para aprender muchas veces de esos temas que no conocemos y que pueden ser muy útiles en nuestras vidas y de las personas cercanas a nosotros. 268-6033, para que parigualemos sobre la tuberculosis. Bueno, doctor Fernando, usted aquí nos da pie precisamente para conocer un poquito, explorar más sobre esos tipos de tuberculosis. Mire que nosotros que no somos cercanos al tema, entonces siempre estamos pensando. Además, que es que la palabra de por sí, anteriormente no escuchaba tuberculosis, la asociaba, no, ya, muerte. Entonces, precisamente estamos quitando todos esos estigmas. Usted nos dice que hay diferentes tipos. Hay unos que pueden ser contagiosos, otros que no. ¿Por qué no exploramos mucho, mucho más para que los televidentes sean más cercanos y le quitemos precisamente todas esas historias que hay alrededor? Claro, importante porque no hemos hablado de la forma de transmisión. O sea, la bacteria se transmite básicamente porque uno respira en el aire la bacteria que una persona enferma expulsa. Entonces, uno, para infectarse, no necesita mucho esfuerzo. Uno respira y puede infectarse en cualquier parte. Ahora, si partimos de que Medellín tiene una alta carga de tuberculosis, porque tiene muchos casos, si comparamos a Colombia con Medellín, Colombia, Medellín duplica en riesgo lo que es toda la población de Colombia, porque tiene más casos. Entonces, la probabilidad de que cualquier ciudadano de Medellín haya respirado el microbio es altísimo. De hecho, la Organización Mundial de la Salud dice que la tercera parte de la población del mundo ya lo respiramos, ya estamos infectados. Pero infección no es enfermedad porque yo estoy infectado y estoy tranquilo, no siento síntomas, no me da miedo hablar porque no voy a contagiar a nadie. La primera parte es ese tema de el contagio es por el aire. Entonces, si el contagio es por el aire, el principal punto o órgano del cuerpo es el pulmón, porque es donde llega el aire. Pero como las defensas de la persona son buenas, lo limita y lo deja dormido. Ese microbio puede viajar vía torrente sanguíneo, vía por la sangre, a otros órganos, a cualquiera. O sea, la sangre ya donde, a todas partes. A uno le puede dar una tuberculosis en los ojos, le puede dar tuberculosis en una rodilla, le puede dar tuberculosis renal, tuberculosis hepática. En cualquier parte del cuerpo le puede dar a uno tuberculosis. Lo que pasa es que los síntomas ya no van a ser los del pulmón. O sea, no va a ser la tos porque el problema del hígado es otra forma distinta. Él se manifiesta generalmente con la persona de poña amarilla o la persona no tolera las grasas o la persona tiene nada. O sea, va a tener una manifestación distinta. Si yo tengo un problema ocular, tuberculosis ocular, es posible que empiega a perder visión. Ahora, no es que todas las personas empiegan a perder visión y tengan tuberculosis. Son diagnósticos más difíciles. Pero las formas extrapulmonares son en cualquier parte del cuerpo y van a tener síntomas o signos dependiendo del órgano que esté afectado. Bien, doctor. Aquí Andrés nos tiene castigado hoy. ¿Ustedes quieren tinto? Claro, Ave María, pero si es de rubi. ¿Quiere tinto? Bueno, Andrés, nos tenían muy castigados. Llegó la hora. Y mientras tanto, yo voy a recibir una llamada de doña Teresa Echeverry desde Belén. Recuerden llamar a nuestra línea telefónica 268-6033. Doña Teresa, parigüeleando con vos. Gracias. ¿Cómo está? Pues bien, es que sí que bien. Ah, bueno, claro que hay que decir que bien, pero le voy a pedir un favor muy grande. Yo escucho como que tiene el televisor con volumen. Necesitamos que le quite todo el volumen al televisor para que nos comuniquemos muy bien. Sí, señor. Me es mal, me es mal. Eso, todo el volumen. Ahora sí, doña Teresa, adelante. Parigüeleando con vos. Al doctor, doctor, vea. Es que yo cada vez que me doy una gripa. Yo en este año estaba hospitalizada tres veces por lo mismo. Me salí de la clínica y salí con una batería. No me dijeron. Y sigo con la batería. Me está dando un epidemiólogo. Y él me dice que soy candidata número uno para un antibiótico que hay en Estados Unidos. Entonces, yo, para mí es duro verme en una clínica aislada porque uno piensa lo peor. Esto sí tendrá cura o cada vez que me va a dar gripa me va a dar lo mismo. Lo que no sé es porque yo me tratan de homólogos y yo necesito saber si eso sí tiene cura. Gracias. Doña Teresa, muchas gracias por parigüelear con nosotros, doctor. Sí, doña Teresa, tiene una situación que desafortunadamente no es infrecuente. Las personas cuando entran a los hospitales están en riesgos. Y uno de los riesgos es lo que llaman la colonización por una bacteria distinta a lo que uno tiene. Y muchas veces estas bacterias son resistentes a los antibióticos. Es una bacteria que realmente no produce tuberculosis, sino que produce una infección que puede ser una neumonía. Y que como es resistente a los antibióticos comunes, requieren unos antibióticos distintos. En términos de conducta médica, el médico formula el antibiótico que requiera para la bacteria que tiene. Afortunadamente estamos en ese avance tecnológico en que somos capaces de, mediante el laboratorio, de determinar cuál es la bacteria y a qué antibiótico responde. Entonces, a doña Teresa seguramente le van a dar el antibiótico que requiere. Si no existe, tendrán que hacer una junta médica y mirar a ver si el único que existe, que es el que ya dice que es en Estados Unidos, se lo suministran. Pero seguramente si no, siempre va a haber una alternativa antibiótica. Y el problema muchas veces con los pacientes que tienen estas enfermedades, como las personas llaman la bacteria, que es una infección asociada a la atención en salud, es que se vuelvan portadores crónicos. Y es muy factible. Muchas veces queda con la bacteria y aunque no la vaya a matar o no vaya a producir complicaciones ni muerte a la persona, van a quedar con la bacteria en el organismo. Entonces, esto es una situación importante porque doña Teresa cuando llegue a un hospital debería decir, ojo que a mí me dio la bacteria, para que cuando llegue al hospital también la atiendan de la mejor manera y de una manera aislada, precisamente porque es una bacteria que puede afectar a más personas. Entonces, es una situación que no es que sea rara, son frecuentes las infecciones intrahospitalarias, pero que lo que tiene que tener confianza doña Teresa es que el antibiótico que le vayan a poner, es el antibiótico que en el laboratorio mostró que podía matar a la bacteria. Bueno, Rubí, Elena, ya vamos cerrando este segmento con usted, pero antes de que se despide Parigüeleando con vos, queremos pedirle el favor de que sea usted como par comunitario quien le ayude a esas personas que de pronto tienen tuberculosis, a sensibilizar a esas personas cercanas, a esos familiares, vecinos o amigos que podrían cumplir su papel como par comunitario, porque es importante prestar este servicio social, porque apoyar a esas personas que son pacientes con tuberculosis. Claro que sí, es muy importante el apoyo de la familia, de las amistades de todo el entorno y sobre todo de las personas que más tenemos cercanas y en las que más confiamos, como hizo Ives Zulima, ¿cierto? De pronto yo decía ahorita, le decía a la enfermera que esto nos está acercando más, no es que éramos las superamigas y todo eso, no, al contrario, nos está acercando más, la estoy aprendiendo a conocer, la estoy apoyando, lo estoy haciendo con todo el amor del mundo, invito a todas las personas, a todos los parientes de estas personas que los acompañen, nadie está libre de que le dé esta enfermedad, ¿cierto? Entonces, que los apoyen bastante. Rubí Londoño, muchas gracias por pariwelear con nosotros y por explicarnos que ese trabajo de servicio se hace siempre con amor. Ustedes se van a quedar aquí pendientes porque queremos seguir hablando de la tuberculosis, no para que se alerten, sino para que prevengamos. Vamos a seguir pariweleando con vos después de este corte de mensajes institucionales. Estás viendo Pariweleando con vos. Y seguimos pariweleando con vos. Y hoy pariweleamos de salud, pariweleamos sobre la tuberculosis. Ya saben que nosotros siempre les pedimos que estén muy atentos a tomar papel y lápiz para estas recomendaciones, pero también para que nos llamen a la línea telefónica 268-6033. 268-6033 para que hablemos hoy de tuberculosis. Nuestros invitados son Fernando Montes, médico epidemiólogo de la Secretaría de Salud de Medellín. Y en este momento se integra precisamente a Pariweleando con vos y Betzulima Mercado, paciente que fue diagnosticada con tuberculosis a finales del año 2018. Cuando de pronto los televidentes que apenas están llegando a la audiencia de Pariweleando con vos, escucharon este nombre, Betzulima, porque ella es familiar de Rubi Elena, quien es el par comunitario, la persona que se ha encargado de apoyarla, está suministrándole esos medicamentos, estando al pie de este proceso durante estos cuatro o cinco meses aproximadamente. Entonces, ahora sí, para que entendamos todo este proceso que usted ha vivido desde finales del año pasado, primero le damos la bienvenida a Pariweleando con vos. Betz, cuéntenos cómo fue todo ese caso suyo, cómo empezó de pronto usted a sentir que necesitaba un diagnóstico por una enfermedad y resultó que era la tuberculosis. Y mientras no responde, usted no se va a quedar con las ganas de cafecito. Para usted también hay. Claro. Bienvenida a otro lado. Muchas gracias. No, lo chistoso fue que yo no sentí nada. Con el micrófono más cerquita, por favor. No tenía ningún síntoma, pues ningún síntoma, ni tos, ni fiebre, nada por el estilo. A mí lo que me empezaron fueron unos ganglios en el lado derecho del cuello. Entonces, debido a eso me hicieron una serie de exámenes, estudios, empezamos con una biopsia para mirar de qué se trataban los ganglios y el por qué habían aparecido. Entonces, ya con los exámenes que me hicieron, ya los días de entregarme en el resultado, fue que me apareció una tos repentina, sin yo tener gripa, sin tener ningún resfriado. Y luego estaba asfixiado. Me asfixiaba para hablar, me asfixiaba para caminar, y era un constante dolor en el pecho, un fastidio para hablar. Y debido a eso me mandaron otro examen, pero para mirar a ver de qué se trataba la tos y de qué se trataba, pues como el cansancio y la asfixia que tenía. Y el día que fui a llevar los resultados al médico y el resultado de la biopsia, me dijeron que se trataba posiblemente. No estaban seguros de que era una biopsia de ganglionar sobre la tuberculosis, que ya la doctora, me imagino que sabía, sospechaba. Pero entonces, ese día me dijo, no, te tenemos que hospitalizar. Te tenemos que hospitalizar porque necesitamos hacerte otros estudios, porque esa tos tuya es muy, pues no sé, muy charra. Ya sí, tenemos que hacerte más estudios a ver por qué la asfixia y por qué la tos, sabiendo que no tienes ni gripa ni sudoración, que son los síntomas que le dicen a uno que presenta, pues iniciando la enfermedad. Ya cuando me hospitalizaron, me hicieron, pues, los estudios pertinentes, un TAC de pulmón y me hicieron unos cultivos a la biopsia que me habían realizado. Y ya de ahí, se dieron cuenta de que ya evidentemente tenía la tuberculosis, pero no pulmonar, ganglionar. Y, B, vas explicando entonces como el comienzo de la enfermedad y nos da paso entonces para entender, doctor, las fases de la enfermedad. En este momento te ves muy bien, estás en la fase 2 de la enfermedad, pero entonces explíquenos, doctor, cuántas fases son y qué más sigue, qué había antes y qué más sigue para Ibet. Sí, lo primero es que Ibet tenía una tuberculosis extrapulmonar, entonces no era tan fácil el diagnóstico. Entonces ya para, era un ganglio, como una seca, una adenopatía que sale en el cuello. Hay que estudiarla porque no es normal, porque además las adenopatías, cuando son por infecciones... ¿Adenopatías? Adenopatías. ¿Qué es? Como el ganglio que se crece. Inflamaciones que encontramos. Como las secas, que llama la gente cuando tiene una herida, que le sale una bolita en el brazo o en la pierna o en la ingle, ella lo tenía en el cuello. Esa, cuando es una infección aguda, realmente el ganglio desaparece rápido, pero aquí no desaparecía, porque antes crecía. Entonces ese ganglio hay que estudiarlo. En ese estudio inicial va uno orientándose a que de pronto puede ser una tuberculosis, se le mandó otros exámenes especializados de pulmón y encontraron que la pleura del pulmón, que es una membrana que recubre el pulmón, estaba inflamada. Entonces poder llegar al diagnóstico de una tuberculosis extrapulmonar es más difícil. Pero entonces ya obteniendo el diagnóstico, se le empieza un tratamiento. El tratamiento de la enfermedad son dos fases. Una primera fase que se da todos los días, de lunes a sábado, y una segunda fase día de por medio, tres veces a la semana. Entonces ella en la primera fase cumplió todo y ahorita está en la segunda fase ya de tratamiento. O sea que no es fase de la enfermedad, sino fase de la entrega del tratamiento. Fase de la entrega del tratamiento, cómo no. Bueno, pero Natalia, yo me voy a unir a usted también porque más que curiosidad, es la responsabilidad que tenemos nosotros con nuestros televidentes de ayudarles a entender precisamente todo este proceso. Entonces yo sé también que usted quedó como inquieta y yo también me uno a qué diferencia hubo en el proceso suyo. Usted era como prácticamente asintomática hasta que ya se acercó el diagnóstico, ¿cierto? Después de que ya tuvo un diagnóstico, ¿cuánto tiempo estuvo en esa primera fase de tratamiento? ¿Qué sentía? Y luego cómo evolucionó hasta esta segunda fase. Para que describamos muy bien. Doctor, tranquilo que ya lo tomo. Muchas gracias. No, como te digo, pues yo fui asintomática. A mí me tuvieron que hospitalizar para los exámenes. Ya hablé de ese tiempo, fue todo el proceso en diciembre, parte de enero y terminé la primera fase el 3 de febrero. Ya he... O sea, hospitalizada durante dos meses... No, no, yo solamente... ¿Cómo fue eso? Cuéntenos para que los televidentes sepan cómo esperar ese tratamiento. No, me hospitalizaron solamente una semana. Exactamente. En la clínica CES, ¿cierto? Allá yo llevé los resultados. Obviamente, pues como para ellos estar más seguros, me volvieron a realizar los mismos estudios que yo había llevado. Examen de sangre, rayos X de tórax y lo... El resultado de la biopsia. Ya ellos a esa biopsia le hicieron allá en la clínica, le hicieron los cultivos, que eran los que iban a determinar que era una TV. Inicialmente a mí me aislaron. A mí me aislaron, no podía recibir visitas, mis familiares no podían entrar. Yo tenía que estar prácticamente retirada de una habitación. Mi esposo con tapabocas, yo también. Un cuidado muy estricto, lavado de manos, si tosía, si estornudaba, el cambio de la cama, toalla. Tenía que estarme cuidando pues en ese sentido. Y el apoyo psicológico, porque nos decías que te sentías muy triste. No, porque inicialmente a mí los médicos me dijeron, no te vas a asustar, vas a estar tranquila, tu actitud procura que no cambie, porque eso te va a indisponer mucho más, no te pasa nada grave, es una enfermedad que tiene cura, pero obviamente uno se asusta. O sea, yo me asusté totalmente, porque esto para mí era totalmente nuevo. Y como te digo, pues yo no sentí nada, no me predispuse, como por decir, bueno, me está pasando esto, tengo una gripa. No, lo mío fue así, repentino. Y a que inmediatamente me dijeran, pues cuando salieron los resultados, tenés una tuberculosis, una tuberculosis, perdón, yo pienso, no, pues esto es malo. Pero ya pues a medida del tratamiento, no. Me brindaron, pues como el apoyo necesario con psicólogo, los médicos, pues todos al pendiente, seguimientos constantes, para cada 15 días, luego cada mes, dependiendo de la evolución de uno, ya se lo van subiendo a mes, mes y medio, dos meses. Y la Secretaría de Salud fue la que inició, pues como todo el proceso, y ya fueron a mi casa, lo que fue la doctora, la enfermera, a empaparme, pues, de todo lo que era la tuberculosis, que yo no me iba a morir, que yo no iba a presentar nada más, que el tratamiento prácticamente era, pues, muy suave, y que me iban a estar apoyando para que no fuera tan difícil. Y que el medicamento, obviamente, no lo iba a reclamar en la EPS, sino que tenía que desplazarme hasta un centro de salud, o hasta un punto de atención que me quedara cerca. Pero ya, pues, no sé, fue, pues, no sé, duro, pero a la vez... Acompañada, está, claro. Acompañada totalmente. O sea, que es donde vemos la importancia tanto del soporte del sistema de salud, pero también de ese par que usted tuvo, que ha sido precisamente Rubi y Elena, ¿cierto?, que le ha acompañado en todo este proceso. Tenemos llamada telefónica 268-6033. Ahora nos llaman desde Guarnes. Cecilia Guzmán, muy buenas tardes. Parigüeleando con vos. Buenas tardes. Buenas, doña Cecilia. Parigüeleando con ustedes, ¿cómo están? Muy bien y muy contentos cuando nos dicen que parigüelean esa palabra, ya que está en los corazones de ustedes, como en los nuestros también. Cuéntenos cuál es su inquietud. Mira, lo que pasa es que, de acuerdo a una explicación que el doctor dio ahorita, que el virus está en el aire, sí, que todos en algún momento podemos respirarlo. Entonces, es posible que una persona sea portadora sana, pues por decirlo de alguna manera, no sé cómo más decirlo, portadora sana de la tuberculosis. Sí, señora, ya nos van a explicar. ¿Usted quiere ahondar más sobre ese tema? Es muy clara la preocupación que muchas personas pueden haber tenido a partir de precisamente esa afirmación. Entonces, le vamos a hacer una propuesta. Como ese tema no lo queremos desarrollar así en la carrerita, sino que, como usted y otros televidentes seguramente quieren que se lo sacan muy detalladamente otra vez, entonces le propongo que se quede ahí, doña Cecilia, que en uno o dos minuticos después de los mensajes institucionales, el doctor les va a responder. Entonces, ya sabe, no se muevan de sus televisores, que seguimos pariweleando con vos. Estás viendo Pariweleando con vos. Y continuamos Pariweleando con vos y hoy estamos Pariweleando de Salud, hablando de la tuberculosis con el médico Fernando Montes, médico epidemiólogo de la Secretaría de Salud, y también con Ivette Zulima Mercado, paciente de tuberculosis. Antes de nuestro corte, estábamos hablando con doña Cecilia Guzmán, que nos llamaba desde Guarni, y entonces nos estaba preguntando, ¿será que yo soy una portadora pero estoy saludable? Entonces, ya vamos a ver qué quiere decir ese término, si es válido o no, y qué debemos hacer. Doctor, adelante. Sí, Natalia, a ver, yo creo que la pregunta es muy pertinente, porque Ivette precisamente se hizo la pregunta cuando la diagnosticaron, ¿y yo por qué? Si yo no estaba en contacto con ninguna persona con tuberculosis, ¿yo por qué va a tener tuberculosis? Y es que eso es lo que pasa realmente. Nosotros, en el transcurrir de la vida, porque desde que nacemos estamos respirando, es posible que podamos haber inhalado el microbio, pero las defensas del organismo hacen un control de esa infección, y es posible que lo tengamos muchos, pero no se nos expresa en una enfermedad. Solamente en algunas personas se va a manifestar la enfermedad. La gran mayoría de las personas van a tener alguna condición de inmunosupresión, y el hecho de que las defensas se bajen, hace que el microbio que está dormido genere la enfermedad. Entonces, es muy frecuente que la gran mayoría con enfermedad de tuberculosis no sepa quién se la pegó, porque en una ciudad donde hay tanta tuberculosis, en cualquier parte podemos adquirirla. Uno puede estar en el metro, y en el metro hay gente tosiendo, y pueden tener tuberculosis que no saben. Y uno respira el aire de la gente. Uno está en un ascensor, uno está en una fiesta, y la gente está tosiendo. Y por eso es que decimos nosotros, qué bueno que todo el mundo que tenga tos y lleve más de 15 días, se hiciera el examen. Porque hay mucha gente que con 15 días de tos tiene tuberculosis y nunca se ha preocupado. Y esas personas que no tienen diagnóstico, no tienen tratamiento, son las personas que están botando el microbio. Entonces, doña Cecilia, seguramente sí tiene riesgo, como tenemos muchos, de que pueda desarrollarse la enfermedad, pero solamente en el caso de que las defensas se bajen. Si las defensas no se bajen, realmente uno puede estar tranquilo en que la enfermedad no va a aparecer. Y recibimos llamada por medio de nuestra línea telefónica 268-6033. Ahora nos conectamos con Germán Cortés, nos llama desde el barrio Ferrini. Don Germán, muy buenas tardes. Parihueleando con vos. Hago lo mismo desde pequeño, sé que es una parihuela. Eh, adelante, díganos rapidito, rapidito, porque ya nos va a acabar el programa. Nada, tranquila. El doctor Fernando Montes yo lo conozco y quiero que nos diferencie, quiero que nos diferencie entre enfermedad e infección. Muy bien, don Germán, muchas gracias por parihuelear con nosotros, doctor. Sí, don Germán hace parte también de los pares comunitarios que tenemos nosotros en la alcaldía y que los reunimos por ahí cada tres o seis meses para hablar de tuberculosis, para mirar cómo está todo el tema del acompañamiento comunitario que hacemos. Y eso es una de las cosas que les explicamos muy bien, porque es la comunidad la que tiene también que ser, como tiene que reproducir ese mensaje. Infección es una cosa y enfermedad es otra. Infección no es más que respirar el microbio. Y como no sabemos dónde lo vamos a respirar, es posible que muchos de nosotros estemos con el microbio, pero no tenemos la enfermedad. La enfermedad, como siempre dice, yo estoy enfermo cuando tengo síntomas. O sea, yo no voy a ir donde el médico, ah, venga, es que yo estoy enfermo. Y uno le va a preguntar, ¿pero qué siente? ¿Qué tiene? No, no tengo nada, no siento nada. Entonces uno está enfermo. Entonces la enfermedad, para diferenciarla a la infección, es que la infección no produce síntomas. Y la enfermedad, sí. La infección, si no produce síntomas, no contagia a nadie. Pero la enfermedad, si es pulmonar, puede contagiar al otro. Y ya hablamos de los síntomas. Entonces, la enfermedad, cuando yo tenga los síntomas, tos, espectoración, fiebre, pérdida de peso o malestar general. Y Betzulima, mire que aquí nos están dando una pauta para lo que le voy a preguntar, porque necesitamos reiterarlo. Como se habrá dado cuenta, a lo largo del programa, precisamente estamos desmitificando mucho todo lo que nosotros pensamos sobre la tuberculosis. Y qué mejor que hacerlo con una persona que ya pasó o está pasando exitosamente por este proceso. Mire que nos dicen, cuando ya no hay síntomas, entonces ya obviamente no contagiamos a otras personas. Hablemos de su caso puntual. Usted estuvo aislada en la primera fase de su tratamiento, cuando estuvo hospitalizada. ¿Cómo le explicaron a usted los médicos, el cuerpo médico, y cómo le ayudaron a ese relacionamiento con las demás personas? Y a partir de qué momento fue que usted ya no estuvo más confinada, no estuvo aislada, y pudo seguir en contacto con otras personas, precisamente para que lo entendamos nosotros. Sí, a mí me aislaron, pero era mientras se daban cuenta en sí qué tipo de tuberculosis era. Si era pulmonar o cuál era. Mientras el diagnóstico. Exacto. Entonces, como a mí también incluso me hicieron una pequeña, pues una, algo que me pasó en el pulmón, que se me regó el líquido, entonces no sabían si era pleural o era ganglionar. Entonces, el líquido del pulmón lo tenían que estudiar para ver si era pleural, y mientras salía también pues como el resultado de los ganglios. Entonces, me tuvieron que aislar por eso, porque no sabía ni como yo no tenía tos, a mí se me fue pasando, no había ningún tipo de síntomas. Ya después de que fueron pasando los días, fue que me empezó la sudoración y la dificultad respiratoria, yo no tuve más. Y ahí ya no podía estar en contacto con otras personas. Exacto. Ya cuando fueron saliendo los resultados, fue que los médicos me estuvieron diciendo y me estuvieron explicando que no había ningún problema, que me podía quitar el tapabocas, que ya no podía estar más aislada, que igual podía seguir pues normal, pero con ciertos cuidados que ellos me dijeron. ¿Cuáles son esos cuidados? Los cuidados son de que, por ejemplo, mi vida continúa totalmente normal, que hay, que yo no tengo que estar retirada de todo el mundo, que tengo que taparme la boca, obviamente por el cuidado, sí, pero cuidarme de una persona que tenga una gripa muy fuerte, que hayan tenido en los últimos días neumonías, enfermedades respiratorias muy fuertes. Y ya, pero el resto, mi vida continúa normal. Y Betzulima, ¿y cuáles fueron los efectos secundarios de la medicina que te proporcionó Ruby, por ejemplo? Porque nos estaban contando que es tan difícil que por eso necesitan ayuda. Sí, uno, el estado de ánimo de uno totalmente le cambia a uno, uno se decae mucho, por lo que siempre son muchas cosas juntas. Y ahora con Ruby, los medicamentos que ella me suministra no tiene pues como ningún efecto secundario, pues ya solamente ella me está suministrando los de la segunda fase. Los de la primera fase, yo sí tenía que desplazarme hasta mi punto de atención más cercano que tuviera referencia con mi EPS. Pero entonces con la primera fase que sí es como más durita mientras el cuerpo se acopla, se adapta, son muchas cosas, muchas náuseas, vómito, daño de estómago, pérdida de peso, mucho desánimo, depresión, todo le cae a uno junto, entonces una cosa tras otra, una cosa tras otra. Entonces ahí es donde viene a jugar el papel de la psicóloga para ese acompañamiento lo más constante, porque muchas personas decaen de tal forma y que prefieren más bien abandonar el tratamiento porque entonces se sienten más enfermos, son muchas más cosas juntas, aparte de uno estar pensando de que está enfermo, de que es una tuberculosis, a uno le pasan infinidad de cosas por la cabeza, igual uno también ha escuchado, yo también escuchaba. Y cuando yo escuchaba, no, este tiene tuberculosis, uno inmediatamente se asusta, ¿cierto?, porque igual es delicado, pero no el tratamiento mío psicológico fue como por eso, simplemente como para motivarlo a uno a no abandonar el tratamiento. Doctor, precisamente a partir de todo esto que nos está contando, Iber, ¿por qué no hacemos el llamado a las personas a que no decaigan, a que no desistan? Porque es muy importante, puede ser transitorio alguno de estos síntomas que están sintiendo precisamente cuando está en el tratamiento, pero lo más importante es ver estos resultados cuando ya están finalizándolo, no desistir, precisamente seguir adelante y mostrar que hay resultados positivos en el tratamiento contra la tuberculosis y sobre todo en este programa que se está haciendo de la mano con la administración municipal. Si no solamente nosotros a los pares comunitarios les explicamos muy bien los efectos secundarios, sino que a los médicos también nosotros les hacemos asesoría para que no se olviden de explicarle a los pacientes que los medicamentos son medicamentos que van a ser efectivos para la enfermedad, pero que pueden tener efectos secundarios. Los efectos secundarios más frecuentes son la intolerancia gástrica, le puede dar una gastritis, como a Iber que le dio de pronto un problema intestinal, puede producir también una rasquiña, un plurito en piel e incluso como eso tiene un medicamento que se llama rifampicina, puede pigmentar las secreciones, entonces muchas veces la orina se vuelve roja, muchas veces las lágrimas pueden salir un poquito como rosadas. Si uno no le explica al paciente eso, se va a preocupar bastante. Pero si uno le hace una explicación clara de que le pueden producir algunos efectos, el paciente lo va a entender y lo va a tolerar más fácil. Pero adicionalmente los médicos estamos capacitados para manejar los efectos secundarios con medicamentos adicionales para disminuir un poquito esos efectos. Vos decís una cosa Andrés importante y es no podemos suspender el medicamento básicamente porque esa bacteria cuando le quitamos el medicamento y no se lo damos completo genera resistencia. Y la resistencia es que no responde a los antibióticos y hay que utilizar antibióticos mucho más potentes, mucho más caros, pero además que caen mucho más mal al organismo. Entonces cuando tenemos esa situación va a ser mucho más difícil curar al enfermo. Entonces esa adherencia que debe tener al tratamiento para nosotros es muy importante y nosotros tenemos seguimiento en los pacientes y nos damos cuenta si ha faltado o no y cuando falta inmediatamente una llamada telefónica o una visita con nuestro psicólogo a ver qué dificultades está teniendo. Es muy importante entonces entender que todos los ciudadanos de Medellín pueden tener este medicamento. Si de pronto usted trabaja con poblaciones vulnerables puede entonces llamar a la Secretaría de Salud para que le hagan el diagnóstico correspondiente. Muchas gracias por paribolear con nosotros, doctor Fernando Montes, Ivette Zulima, Mercado, muchas gracias por estar con nosotros compartiendo este rato y como siempre a ustedes gracias por paribolear con nosotros. Quédese entonces con Telemedellín, con nuestra programación porque Telemedellín siempre con vos.